El creador del soundtrack de La Pupusa y el singular paso de baile de su canción Atoll de Elote, José Arcadio Aguiñada Rosa, conocido como José Lora, cumple 50 años de trayectoria musical y lo celebra con el lanzamiento de un libro autobiográfico y una docuserie. Logramos en la celebración de los 50 años, logramos digamos como tener dos facetas, una que fuera un libro que contara toda mi historia y la otra que fuera a través de la televisión o a través de la pantalla chica, digamos tener una docuserie. Eso me motivó para poder dejar algo a que pueda quedar digamos como un legado y que la gente que se dedica al arte de la música pueda saber que no es tan fácil, a veces en 50 años hay tantas cosas que pasan que están dentro de la docuserie. Bueno, cada capítulo lleva su propia, digamos, propia forma de lo que yo iba viviendo cada 10 años. Entonces en el primer capítulo habla de todo mi nacimiento como grupo de familia, Oro Negro, hablo de Espíritu Libre que ya es una forma más profesional. Durante sus cinco décadas de trayectoria ha grabado más de 30 discos y compuesto más de 175 canciones. Como cada canción es como un niño se puede decir, entonces yo las disfruto casi todas. Lógicamente que hay algunas que han alcanzado más éxito que otras y tal vez puedo decir de la que sí me siento muy feliz de haber peleado en ese momento, que yo quería que se grabara esa canción con Espíritu Libre, que me gustan las pupusas, y que hoy se convierta en un platillo más, aparte de ser un platillo típico de nosotros, pero con una publicidad grande que tiene a nivel del mundo. En los ochentas formó parte de la agrupación tropical Espíritu Libre, pero fue en 1988 cuando decidió emprender su proyecto personal. Cada capítulo, digamos, después que logré, digamos, no solo hacer, digamos, música para José Lora, porque yo en 1988 decidí separarme de Espíritu Libre para tener mi propia agrupación y poder desahogar toda la cantidad de canciones que se me venían a la cabeza, como de platillos típicos y de cantarle al pueblo. También contribuyó a la formación de agrupaciones musicales como Las Nenas de Caña, Grupo Algodón y La Chanchona de Arcadio. Yo empecé a dedicarme a cantarle a El Salvador, porque cuando yo estaba pequeño había un músico salvadoreño que pegó con canciones cantarle a La Patria, es Paquito Palavichini, porque le cantó al Carnaval de San Miguel, le cantó adentro con Jutepeque, con Cotero, en fin, y la gente pues era un éxito. Entonces digo yo, pues a la gente le gusta que se le cante con sus costumbres. La creatividad era tan grande que me daba espacio para poder fundar otros grupos y poder darle música como Las Nenas de Grupo Caña. La fundamos en 1990 y así íbamos fundando grupos como Algodón, La Chanchona de Arcadio y cada quien con su propio estilo. Su legado lo ha llevado a ser reconocido por distintas organizaciones e incluso recibir el título de Hijo Meritísimo por la Asamblea Legislativa. Agradecido con Dios que estoy en vida y que he podido recibir muchos reconocimientos en vida y es uno de los más grandes, pues el voto el año pasado por la Asamblea Legislativa, que como Hijo Meritísimo, y creo que es fantástico poder compartir esta alegría con mi público. Por último, José Lora envía un mensaje a la nueva generación musical del país. Creo que cualquier sevadoreño lo puede lograr, no cambiar porque tal vez solo porque le está saliendo mal ya, quieren, tiran la toalla y quieren seguir en otra cosa y en otra cosa, entonces a veces hay que tener bastante perseverancia y tener esa paciencia hasta que se encuentre el éxito. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.